La tonadillera ha vuelto a hacer el amago de marcharse de supervivientes y el presentador fue rotundo, las consecuencias no van a ser buenas. El día la tía ha entrado ya en su sexta semana y las cosas están cada vez más complicadas. Noche de infarto en supervivientes. El hambre, las noches sin dormir y, en definitiva, la dura convivencia, parecen hacer mella en el carácter de Isabel Pantoja. Si bien es cierto que la cantante tiene una biografía llena de altibajos, no menos es que se trata de una auténtica dama de la canción, acostumbrada a todo tipo de lujos y atenciones. Tras mes y medio, Pantoja pareció querer en la noche del martes dar un punto y final a su participación fue durante la emisión en directo y tras conocerse que la audiencia la había salvado una vez más de la expulsión cuando la tonadillera se decidió a tomar la palabra. Micrófono en mano y con gesto solemne como en sus mejores años, la artista soltó el bombazo de la noche, he pedido al capitán Morgan mi carta de renuncia. Isabel pareció más fuerte en los últimos días, con ganas de pelear el concurso y no tirar la toalla. Nadie se lo esperaba. Completamente hundida y en lágrimas, no paró de hablar de su madre, mis compañeros se merecen estar aquí más yo. La respuesta de Carlos Sobera fue directa y no fue exactamente la que se esperaba. Me quiero ir junto a mi madre, que me necesita. El presentador no se andó con rodeos y fue directo al tema, te voy a hablar en nombre del capitán Morgan. ¿Qué somos amigos? Cuando se defrauda a alguien que te da su apoyo luego puedes tardar en recuperarlo. Abandonar tiene consecuencias. Carlos siguió hablando ante el silencio más absoluto de la artista, ha habido gente que ya ha abandonado y ha violentado el pacto de estar en supervivientes y las consecuencias no han sido buenas. Incluso a nivel profesional. No te quiero amenazar, te hablo desde el cariño. Te pido que reflexiones y lo pienses bien. No era la respuesta esperada por Isabel. La cantante prosiguió con su discurso, no puedo hablar de mis compañeros ni de la organización, pero desde que llegué a la isla no he dejado a sufrir. Vuelvo a dar las gracias a la audiencia por habernos salvado. Pantoja me dio una a una sus palabras y al final dio su brazo a torcer ante la amenaza velada de Sobera, aguantaré todo lo que tenga que aguantar. Si la audiencia quiere, seguiré estando aquí una semana más. Queda saber si cumplirá finalmente su palabra. Pero me es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!